Don Eliseo Castellanos, alcalde municipal de nuestro querido Hilo Vasco. Licenciado Juan José Hernández, del proyecto de USAID. Licenciado Mario Acosta, también del proyecto USAID. Señor Carlos Hernández, miembro del Consejo Municipal. Y a todos y cada uno de ustedes por hacer acto de presencia también. Me gustaría que nos regaláramos un aplauso a todos. Yo soy la mamá de un niño de guitarra. Quiero agradecerles al señor alcalde principal y a USAID por este regalo que nos han dado como aprendizaje para todos nuestros hijos. En nombre de todas las mamás, agradezco. Nuestros hijos ya se enamoraron de un instrumento. Y eso es ganancia para nosotros los papás. Porque ya no lo van a dejar. A nuestro querido alcalde, Elisabo Castellanos, que si puede pasar a este lugar a regalarnos unas palabras. Regálemele un fuerte aplauso a este hombre, por favor. A todos los niños, a los alumnos de esta orquesta, a los padres y madres de familia, público en general, tengan muy buenas tardes. Realmente da gusto venir por primera vez a escuchar a estos jóvenes. No he tenido la oportunidad de irlos a conocer quienes son mis alumnos que están ahí aprendiendo. No hemos podido llegar. El tiempo ha sido imposible por tantas ocupaciones. Pero Manuel me pidió que hoy, este día, apartar un tiempito y pudiera estar aquí con ustedes un ratito. Este es un sueño que se viene reflejando desde hace varios días ya, diría yo, años. Yo no vengo a hacer campaña, pero tengo que decirlo. Esa fue una de las ideas mías en campaña para empezar el periodo 2015. Y yo dije, si gano, voy a apoyar más a fondo los jóvenes, los niños. Y ahí nace la oportunidad, en el transcurso de los días, me hacen la propuesta del programa de USAID. Y al inicio, como no lo conocía, lo dudaba. Y cuando me lo lograron explicar y lo conocí, lo entendí y lo aproveché. Y empezamos con los centros de alcance. Y luego hemos ido ampliando también para poder tener la Academia Maico. Que cuatro hay en El Salvador y los vascos tenemos la número cuatro. Es un orgullo en todo El Salvador, que en Hilo Vasco, usted es la número cuatro, donde los jóvenes pueden perfeccionarse, ya los bachilleres, para que sean más preparados en la computación, gratis. ¿Cuántos no he visto yo ir a pagar un curso de 30, 40 dólares mensuales por prepararse un poco más? Y no perfeccionarse. Aquí sí. Entonces, todos los que vienen dentro del programa, luego después conocimos que vi la filarmónica de Chalchuapa. Y entonces me pregunté, y en Hilo Vasco, ¿por qué no? Ah, no, en Hilo Vasco le vamos a dar, me dijeron, un enjambre, algo así se llamaba. Ah, pues, chiquitito, así ve. Y por qué le dije, si Hilo Vasco es tan grande y tenemos tantos niños, tantos jóvenes, que pueden aprender, no es posible. Bueno, me dijeron, si pone usted la contrapartida, se lo vamos a buscar, a ver si se le consigue. Ay, ¿cuánto más hay que poner? Porque todo esto hay que, Usaí pone una parte y la otra parte la pone la alcaldía. Pues entonces, platicando, llegué a la conclusión de que eso era lo que yo quería. Yo quería algo bueno para Hilo Vasco, para los jóvenes. Aplausos. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!